de Star Wars Battlefront 2 y me gustaría si puede ser hacer un asalto galáctico y que me empareje bien porque solo me empareja a mitad de partida y a mi es un modo de juego que me parece el mejor pero luego en el aspecto de para meterte en partida y todo eso es muy muy mierda porque o te mete a la mitad o lo que sea o al final y Nahu este es mi mapa favorito pero es que ayer me fui a jugar y me metían a la final de la última ronda que es que fastidia y me da que también me va a meterme a la mitad pero molaría el principio que encima hay cinemática y todo si empiezo al principio con separatistas flipo mira la prórroga es la prórroga es que no puede ser peor separatistas pero es que al final en la puta pérroga que es que no he hecho nada y a mi lo que mola este juego es que puedes usar naves en pleno combate hay partes ahí pero como está en el final no puedo hacer nada porque para meterme y lo único que voy a hacer es estar contra un puto bio one en la puerta no gracias bueno a nivel máximo pero dios que intenso no he hecho nada no he podido hacer nada también que aquí se mete una peña súper buena a ver si hay todo emparejamiento eh puedo yo jugar desde el principio no sé es que no he hecho nada a ver a Yaku tío no el peor mapa ahora es que no me toque los rebeldes buf y me toca es que y desde el principio y los que menos me gustan desde el principio gracias joder es que encima de es lo que menos 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 prefiero estos que eran coño estos no rebeldes o si bueno prefiero lo de la original a la trilogía ya por los planetas y eso no sé me gustan más los mapas pero aquí no esta es la situación vinimos a Yaku para comprarle un droide a los chatarreros una antigua unidad imperial con datos muy importantes para la primera orden tenemos el droide esas son las buenas noticias las malas la primera orden se despliega por todas partes debemos contenerlos mientras buscamos una vía de extracción está guapo lo hemos jugado a la sala de control del reactor pero prefiero la otra como podáis movimiento en la plataforma de aterrizaje dios me cago en la me ha revent me ha fulminado voy a acercarme más contacto en la plataforma de aterrizaje ¿cómo se me va hacia atrás? echadnos de la plataforma de aterrizaje haced que sufran de aterrizaje joder ostia estoy tocadísimo está un toque ¿está bien? esto es un baño de sangre retiraos del sector retroceded al almacén de suministros tengo un plan los transportes vienen a por nosotros pero necesitan tiempo retendremos a la primera orden en el almacén de suministros es un buen punto para resistir ostia chaval están aquí por ahí que lo he escuchado por aquí ¿por aquí podían tirar? no ¿verdad? nope porque veo que ahí está en minimapa a la barrera y tenemos a un villano aquí ¿quién será? el puto Kylo Ren llega un agente de la primera orden debe de ser alguien especial vamos a matar a los rebeldes hostia un puto T7 no sabía que había T7 en este mapa es que claro los rebeldes no tienen una mierda solo dos naves las cuales en esta fasilla no se pueden usar para mí los mapas que creo yo que más se han preocupado en hacer y todo en plan los mapas de juego son los de las precuelas son los que más miedo le han metido y todo y esos ellos tienen hay feo el tir ahí en plan son esos mapas son los que más se han preocupado por ellos y luego se metieron en la supremacía de las de la trilogía original que vamos ni hicieron la nave tío esa supremacía capital y no te subes al final a la nave tengo más armas no, esto no armas y ahora con esta a ver cómo va por probar no se hace un buque no juego no quita una mierda de vida hostia me han reventado estos dos no no me gusta no si en estos mapas son todo el rato igual hasta la última ronda sabes que vas a ir perdiendo hay que intentar asegurar los puntos de salida si lo logramos salimos y evacuamos con el troide si la primera orden nos obliga a retirarnos tendremos una última oportunidad ahí viene el puto bosque hay que poder verme uno de estos este serio tres minutos en la peli equipo de captura enemigo en la salida a oeste aún no no da rap granada va la salida a oeste está hasta los topes pero no están viendo que peña por detrás eso sí en este juego a veces que no te enteras de nada no muere nadie nada al 4 bueno estamos frenando bastante bien aunque no parezca está ahí muerto vale vale mal muerto aquí aquí reventamos un poquito ahí ya no vuestro está está ya salida este perdida a ver si podemos defenderla del oeste si hemos ganado que raro en esta parte nos marchamos el droide está listo vámonos ya de este vertedero yo en este en este juego solo he quedado una vez o dos aquí en el podio y yo es chunguísimo tío otra ya vas ya